...que se van por falta de oportunidades, pobreza, desigualdad, falta de medicinas, atención médica. Por las palabras fuertes y duras que dijo el presidente Trump, cuando dijo que probablemente se roban las ayudas. No se pierden, como alguien quiso traducir ahí en un medio de comunicación, dijo se roban. Porque no quieren hablar de los temas de la Maxi, donde se habla de la caja chica, primero de la primera dama, ahora del hermano, luego van a salir del primo, del sobrino, del correligionario, de esos actos de corrupción. Porque no quieren hablar que se reprobó una vez más lo que es la cuenta del milenio. Y cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras no se hubiesen podido hacer con fondos que son regalados. ¿La postura del gobierno liberal en cuanto a la consulta de Ingeniería? Bueno, o que es un distractor, o dos están preocupados. Y deben, asumo que tienen que estar preocupados, porque las elecciones de ayer en Estados Unidos dejaron al partido demócrata en control de la Cámara Baja. Y ahí obviamente donde nace el tema de la ley magnífica. De una congresista que fue reelecta en este momento, demócrata por el Estado de California. Y que obviamente le va a tocar al gobierno americano empezar a hacer negociaciones en la Cámara Baja. Y ahí está el tema de la ley magnífica. Entonces asumo que ellos han de estar muy, muy preocupados. Algunos ni han de dormir ahorita. Pero bueno, puede ser que por ese lado. Pero hay que decirle al pueblo hondureño, una constituyente, si la quieren plantear de manera real, es borrón y cuenta nueva. Todo tratado, acuerdo, convención, suscrito por el país queda sin valor y efecto. Ejemplo, el de la Maxi queda sin valor y efecto. El tratado de las extradiciones, palmerola, la autonomía de las Fuerzas Armadas, la ley contra el aborto, el matrimonio gay, la ley para el estatuto docente, para los periodistas. Es borrón y cuenta nueva. Obviamente es muy peligroso. Gracias. Y un entorno específicamente, pues Luis, a esto que por novena vez hemos quedado lastimosamente fuera de la cuenta del milenio por actos de corrupción y por otras cosas que lastimosamente dejan muy mal parado al país. Así es. Específicamente por el tema de corrupción, por la falta de Estado de Derecho, por la falta de independencia de los pueblos del Estado. Hay que entender que son fondos concesionales, regalados. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos programas de ayuda social? ¿Cuántos hospitales hubiésemos podido...? Porque no cumplimos, porque somos... no somos, yo no soy parte. Porque el gobierno es corrupto, obviamente molesta. Cuando hay niños que mueren porque no hay adrenalina, que cuesta 50 lempiras. Entonces, da rabia, da rabia. Y eso es lo que estamos aquí, ciudadanos que estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Y que queremos unirnos, hacer un llamado, porque Juan Hernández es el principal disociador de la familia hondureña. Con él en el poder jamás va a haber reconciliación nacional. Y si no hay reconciliación, difícilmente podemos tener un plan de país con desarrollo en bien de las mayorías. Con la salida de Juan Orlando... Con la salida de Juan Orlando...